Hola amigos, el día de hoy les traigo un video y Nuri es miércoles donde está el vlog y pues no, no hay vlog el día de hoy porque creo que todo lo interesante de mi semana y de mis días y del día del cumpleaños de Juan porque pensaba el día de hoy subir el vlog del cumpleaños de Juanelo porque cumplió el pasado 28 de septiembre pero es que pasaron tantas cosas durante ese, el día anterior y dos días antes de su cumpleaños que esto se merecía un story time porque obviamente las cosas que pasan o suceden así como de la nada de repente pues no se pueden grabar y pues no traerá la cámara entonces para no hacer cuento largo, comencemos y pues nada Lunos, los voy a contar todo desde el principio y espero que les cause pues gracia aprendamos un poquito etc etc y pues también si puedo aprender con ustedes en sus comentarios me parece perfecto y hago un paréntesis, no me estoy quejando, sé que las cosas suceden por algo y pues obviamente me puse un poco triste porque me sentí la peor novia del universo pero, pero esperemos compensarlo prontito creo que ya estoy un poquito más tranquila, digo tenemos mucho trabajo, gracias a Dios pero bueno, la cosa está de que dos o tres días antes de que Juan cumpliera años decidí a castrar a Coco y realmente ustedes van a ver aquí unos imágenes, videos que grabé yo de mi celular y que realmente los grabé para mí pero ya que pasó todo esto lo quise como que aunar aquí en el video, lo quise anexar y pues nada que para mí fue una decisión muy 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 complicada pero siento que fue lo mejor para él me puse a leer, o sea es una decisión que traía durante meses atrás y lo quería hacer y lo quería hacer porque sabía que es pues responsable de mi parte porque obviamente no espero que eso pase pero si algún día, no va a pasar eso nunca porque obviamente lo estoy cuidando muchísimo si llegara a salir por alguna u otra situación, imagínense los perritos de la calle, luego pues obviamente tendrían hijitos y eso de ver perritos en la calle últimamente a mí me está pegando muchísimo me está pegando muy duro entonces por instancia, por primero, o sea era eso es como que prevenir eso reitero, no va a pasar si no me da un infarto y me muero junto ahí me da patatos entonces después es de que, ok, y si quiero cruzar a Coco o que pues obviamente tenga su vida con alguna perrita o algo por el estilo pues si queda embarazada o algo a mí me va a dar el infarto ¿quién se va a quedar con esos cachorros? ¿van a lucrar con Coco? ¿no lo van a cuidar como yo lo cuido? o el perrito que me vayan a dar a mí porque generalmente las personas que tienen el macho les dan un perrito ¿a quién se lo iba a dar? yo no lo quería vender yo quería regalárselo a alguien que fuera mi familia o que yo quisiera muchísimo y que sé que ama a los animales y pues mi tía ama a los animales pero mi tía ahorita pues tiene muchas cosas que hacer y así, aunque lo quisiera, no puede entonces creo que era la única persona que yo sé que cuidaría de ese cachorro igual o mejor que yo entonces dije, ok, no hay opción me voy a poner muy triste me ponía a pensar mil cosas y obviamente también quiero que Coco de repente tenga una que otra perrilla por ahí pero pues nada pasó ese día y la verdad es que todo salió gracias a Dios súper bien lo llevé a una clínica veterinaria donde una de mis mejores amigas Samantha lleva a todas sus mascotas que ella es amante amante de las mascotas entonces yo sé y confío plenamente y siempre confío en lo que ella me dice entonces es como que lo llevé ahí y fue una de las mejores decisiones obviamente también fue porque entre otras cosas y eso también pensaba en que Coco marcaba muchísimo ya no hace tanto dentro de la casa era muy muy raro pero marcaba muchísimo afuera y a veces quería marcar cosas adentro cuando veía cajas o cosas que nada que ver y las quería marcar las marcaba etc, etc, para no ser cuento muy muy largo entonces también fue como que parte de eso también revisé que los perritos pueden durar mucho más tiempo con sus amos porque obviamente pues no sé les quita ciertas enfermedades que pudieran traerles el no castrarlo o esterilizarlo entonces bueno creo que también fue una decisión por mil y una cosas y pues fue la mejor decisión a pesar como les comento que ese día yo me sentía muy triste porque sentía que lo estaba mutilando que le estaba quitando algo que era de él y que ni siquiera tenía voz y voto entonces me causó mucho conflicto muchos de ustedes van a decir Nuri es una mascota es un perrito no lo veas así pero es que yo amo profundamente a mi perro y literal cuando me lo entregaron yo estaba llorando en el camino me puse llore y llore porque jamás lo había visto tan quieto tan tranquilo, tan dormido con su lengüita para un lado y fue como un shock verlo así les cuento que fui a llevar a Coco a que lo castraran y la verdad es que lo único que estoy pensando es que ya sea la hora de que me hablen e ir por él porque me siento un poco triste sé que fue la mejor decisión ahorita voy a ir para el gimnasio y voy a sacar ahí el estrés y toda la ansiedad que traigo y esperar la llamada para poder ir por él ya ni siquiera pude grabar cuando estaba todo él con sus cositas pero ayer lo llevamos a la playa y fue muy feliz ay, me siento tan mal les digo Coco es un perrito súper inquieto y es el cachorrito con el que me he encariñado así mortalmente o sea, a veces dormimos juntos o dormimos juntos en la tarde me acompaña se pone aquí en mi silla atrás de mí o a un lado o sea, a veces se adueña de la silla y yo tengo media nalga afuera mientras que yo trabajo y él siempre me hace compañía entonces a pesar de que me levanta temprano no como antes que les contaba en mis Instagram stories ya se levanta un poco más a horas más decentes siete de la mañana pero ya no hace dentro de la casa la decisión fue muy buena tuvo pronta recuperación todo el día me la pasé con él tirado en el piso desde que salí del gimnasio fui por él y no me despegué de él miren, miren, miren no, mi amor descansa pero para serles muy sinceras yo ya estaba llorando en el camino o sea, porque pues me siento un poco mal pero sé que es algo bueno muchos de ustedes me han dicho que que pues no cualquiera, ¿verdad? pero todo sea porque él esté bien y pues nada y luego me enteré ahí tenían puesto un un papel pegado de que se habían raptado a una perrita y era su mamá más me pegó más más me pegó literal nos contaron que se la robaron así o sea, la señora estaba con con la perrita y la tía de Coco y se la arrebataron entonces me sentí más triste pero aquí estamos cuidando a nuestro pequeñito no les voy a mentir sí me siento bastante triste como con ganas de llorar yo sé que a lo mejor me van a decir que soy una ridícula pero no me imagino cuando yo tenga hijos me va a dar el ataque literal pero bueno aquí vamos a estar con Coquine yo ya lo bueno que fui al gimnasio y todo y ya no voy a salir voy a estar con él voy a grabar con él y todo va a estar conmigo y lo voy a cuidar mucho pues nada estamos aquí con él recuperándose ¿verdad? estamos en el piso mi hijito aquí estoy con lo Coquine no me he bañado no me he bañado ni siquiera del gimnasio pero aquí estoy tirada en el piso con él mi mamá me puso una sábana y una de las camas de coco aquí para estar con él aquí cuidándolo mejor que inclusive tanto fue mi estrés que sangré de la nariz y no sé si ponga por aquí una imagen o algo por el estilo pero sangré tanto de la nariz que fue mucho mi estrés y mi preocupación que pasó eso pero la verdad es que todo salió perfecto todo salió súper bien Coco ahorita gracias a Dios está perfecto y pues sí me dolió mucho verlo así como que tristón uno o dos días y luego le pusieron un antibiótico después de dos días y me vomitó y cosas así pero ya está bien Coquine y se está portando súper bien ya no marca ya todo el tiempo hacia afuera pipí popol le gusta hacer aquí adentro como que no le gusta salir al calor perrito se volvió fino que le pasa entonces pues todo súper bien ahora ya sé que Nuri aquí les voy a contar lo de Juan es que es un poquito este story time de anécdotas como les conté de mis días estos días y que la verdad es que siento que también aprendemos un poquito entre todos y bueno yo tenía ya el regalo de Juan o sea como ustedes saben si vieron el ese vlog de cuando cumplimos ocho años yo le regalé a Juan un viaje a Nueva York entonces le dije que ese iba a ser el regalo de cumpleaños también y de navidad porque obviamente no cuesta tres pesos y pues fue con mucho cariño y con mucho esfuerzo y con mucho ahorro entonces dije bueno pero es que es su cumpleaños Nuri como vas a ser así como no le vas a dar nada entonces me puse a hacerle una cartita a mí me gustó mucho hacerles cartitas a Juan de hecho cuando al principio la relación le hacía cartitas casi cada cinco segundos entonces era como que extreme y ahorita ya como que ya le bajé la onda y pues a veces como que extraño eso y a lo mejor con lo que no puedo decir con palabras lo puedo expresar en cartitas entonces empecé a hacer una cartita y le compré un reloj porque un reloj que perdió que pasaron mil cosas caso es que el reloj que se compró en Nueva York porque el gun se fue y pues estaba super aguitado de que mi reloj y que era nuevo y que ni culpa tuve y que ya la la entonces le compré un reloj muy 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 parecido que no tengo foto no sé por qué no le tomé foto pero le compré un reloj muy 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 bonito que me gusta bastante tipo así como de hombre bonito y este me encanta hombre bonito ok y pues la verdad es que un día antes fue cuando dije lo voy a envolver ese mero día porque Juan trabaja en la mañana sale como a las 12 o una del trabajo ese día entonces dije bueno tengo tiempo de envolver pero ya tiene la carta bueno para eso un día antes como saben estábamos yendo al gimnasio andamos súper aplicados etcétera pues resultó que dijo ay oye Nuri yo estaba comiendo súper sano y ustedes lo saben súper súper sano me chiflo nada más una comida a la semana y a veces ni siquiera es tanta chiflazón aunque la semana pasada sí me chiflé pero bueno el caso es de que me dijo oye compré de Monterrey charrón de cerdo charrón de puerco alguna cosa así no quiero es unos taquitos y yo dale antes de irme al gimnasio me paso tu casa lo que se me baja la comida y todo nos vamos al gimnasio me gusta bueno me comí tres taquitos porque dije estoy pecando charalán estoy comiendo muy limpio me puede quedar muy pesado más que nada por eso y dije ok para eso yo estoy tomando junto con Juan pre-work para poder activarnos y poder estar así como que rendir súper súper bien en el gimnasio y entonces nos tomamos el pre-work que media hora después de que yo comí él había comido como una hora y media antes lo mismo entonces pues ya llegamos al gimnasio todo muy bien charalán regresamos del gimnasio y me puse a trabajar un día antes de su cumpleaños porque dije me voy a esperar hasta las 12 para felicitarlo y que mejor que estoy trabajando y así no se me va la onda o no me quedo dormida entonces llegaron las 12 y así como que ay mi amor feliz cumpleaños charalán todo súper bien dale por teléfono charalán cantamos le canté y pues ya me dijo ah bueno ya me voy a dormir que no sé qué porque mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana se levantan las 6 se levantan como las 5 y media de la mañana porque entra a las 7 al trabajo y le quedo un poco retirado entonces así como que ah ok amor descansa charalán me mandó el mensaje como la media hora 40 minutos me dice ¿sabes qué? me siento súper mal acabo de vomitar traigo bastante asco siento súper raro el estómago y yo ay flaco pues que te habrá caído mal que no sé qué no pues no sé comemos lo mismo y yo andaba súper bien entonces dije no pues quién sabe ya me voy a dormir voy a intentar dormirme que no sé qué porque si no mañana no me levanto total se duerme y para eso yo seguí trabajando hasta como las 2 de la mañana acabe las 2 de la mañana para eso me acuesto y empecé a sentir como malestar en el estómago malestar en el estómago y malestar y malestar y dije bueno ¿qué traigo? ¿sabes qué? me voy a vomitar traigo náuseas me fui al baño y empecé como que eso eran las 3 de la mañana ya porque no podía estaba dando vueltas dije ay Nuri que se te olvide que te duermas y ya te levantas como si nada a lo mejor pues fue yo lo aunaba más que nada al hecho de que me había desvelado yo el desvelarme me provoca mucho asco no sé soy súper rara si a ustedes les pasa eso como que se asquean por dormir tan tarde y levantarse temprano eso a mi no me funciona entonces dieron las 3 me fui al baño intenté vomitar pero casi no vomiten agro que vomite más mi cena y yo así como que ¿qué? o sea no sé qué me pasa me empecé a sentir mal, 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 mal mi mamá va al baño me dice oye ¿qué tienes? estás blanca ¿sabes qué? luego me siento mal me acosté y me sentía mal, mal, mal malestar náuseas dolor ya estaba temblando y dije no necesito que me lleves a la Cruz Roja pues nos fuimos directo a la Cruz Roja y eso fue el cumpleaños de Juan en la madrugada y eso fueron las historias que ustedes estarán viendo por aquí y que pues eso fue lo que pasó en la madrugada y que lo siento por asustarlos pero literal me intoxiqué y dije obviamente fue el chicharrón de cerdo porque Juan y yo comimos lo mismo más o menos era como que las una hora y media dos horas antes de que él comió y luego a mí me pasó entonces era como que la conexión aparte había comido súper saludable y comía en casa bueno pues total o sea yo al siguiente día me estaba sintiendo un poco mejor claro que yo estuve en la Cruz Roja me dormí como a las 6 de la mañana 6 de la mañana a esa hora Juan se estaba despertando para ir a trabajar y yo no le quise dejar ningún mensaje y cuando le dejé un mensaje fue así como que Nuri ¿qué te pasó? porque vio mis historias y yo así como que es que no te quiero asustar pero ya estoy bien pero ¿por qué no me hablaste? y yo es que ¿cómo te voy a despertar si sé que no te voy a sacar de tu casa? ¿para qué? estoy con mi mamá ¿para qué lo desvelo si tiene que ir a trabajar? es como que digo si fue un asunto súper de que sabes que mi mamá también se sintió mal sabes que ven por nosotras ahí sí no que no sé qué estaba súper enojado conmigo porque no le dije total no me importó porque dije no iba a sacrificar su sueño y también él se sentía mal entonces bueno para no hacer el cuento todavía más largo pues literal yo estaba así como que no quise ir al gimnasio yo dije Juan no estoy súper mal vino a la casa le entregaste su regalo yo perdón amor ni siquiera te lo pude forrar o sea me sentí súper mal o sea yo soy de las personas que me encanta como que el detalle también de que te tomes el tiempo de forrarlo no ir ahí una bolsita y ya como que el tiempo de forrarlo aunque lo forro todo mal porque saben que yo soy pésima forrando regalos en navidad siempre cuando forro regalos es como que a mí me he ido entrenando pero no súper mal entonces pues nada de que se fue y me dijo no me no te preocupes voy a hacer unas vueltas voy a hacer esto y el otro este y en la noche nos vemos qué te parece íbamos a ir a la isla me dice qué te parece si mejor vamos al cine y cenamos tranqui no pues ya lo llevé a cenar este lo invité a cenar lo invité al cine porque me sentí súper culpable y dije ya yo comí así como que súper saludable obviamente porque si no me iba a dar ahí el infarto de comer otra vez comida súper mala porque Juan quería comida italiana yo me comí ahí un qué me comí un pescado salmón y Juan así como que súper rico la pasta y yo pero pues no podía obviamente entonces pues nada pues fuimos al cine vimos la del depredador o sea yo la quería ver pero pensé que iba a estar buena los efectos no me gustaron y como que la película me quedé pero estuvo entretenida total pues ya me dijo sabes qué pues me das chance de ir con mis amigos porque pues a lo mejor tú te sientes pues todavía mal y yo así como pues para qué lo aguitosa para qué está o sea conmigo que estoy toda guada me quedo a dormir y yo sabes qué pues sí entonces pues ya él se fue con sus con sus amigos iba fuera de su casa y yo me vine a mi casa a dormir y por eso me sentí la peor novia del universo porque sentí que ni siquiera estuve como que feliz contenta celebrando obviamente un año más con él pero obviamente no es como que el problema de la vida se puede o sea es yo sé que es un día que se puede recuperar porque obviamente no fue con la intención pero simplemente me sentí mal aparte de que me había sentido mal porque no no hice lo que yo quería hacer con él de irnos a cenar a la isla caminar en la playa algo rico leve tranqui pero ay bueno así fue la situación en estos días cosas que no se pueden grabar cosas de la vida y pues obviamente dije mejor un story time entretenido que un vlog que a lo mejor y no pasó ya nada interesante en mi vida o en mi día pues realmente no me la he pasado trabajando como burro pero vale la pena porque nos vamos a ir a los Elliot y yo ya estoy muy contenta porque he cambiado de vestido como calzón o sea literal estaba de que con un vestido y luego ya lo voy a regresar y luego me llegaron unas prendas y dije ese va a ser y luego dije no y luego me fui a Brownstreet con mi mamá hace como tres días y encontré un vestido hermoso o sea a mí me gustó y con eso me es suficiente entonces voy a irme a la ciudad de México y voy a estar con con Yarisa y con mi amiga Jimena entonces estoy súper contenta porque vamos a ser roomies las tres y esa es otra de las cosas que quería contarles en el vlog que va a ser story time pero bueno espero que les haya gustado necesito agua yo sé que a lo mejor alguien va a decir Nuri le faltó el vaso de agua hubiera sido como que un cafecito con Nuri pero no tomo café porque las de hecho chorro mil de azúcar todo sea porque andamos siendo saludables en este momento pero bueno espero que les haya gustado este video que les haya hecho entretenido déjenme aquí abajo sus Nuri tragedias se les ha pasado si tienen novio una mejor amiga con la que quisieron pasar a lo mejor un día súper padre tenían planeado no les salió todo mal llámese mamá papá porque también a veces me pasaba con mi mamá mejor amiga mejor amigo novio novia esposo esposa lo que sea déjenme aquí sus historias abajo me encanta estarlo leyendo recuerden que si les gustó lo olviden regalarme un like no olviden suscribirse canal aquí abajo hay un puntocito que dice suscribirse y picarle a la campanita para que les llegue a los videos justo cuando los subí así que nos vemos en el siguiente video bye